Andrés Manuel, estoy dirigiendo a ti con el objeto de pedirte encarecidamente que nos apoyes en verdad. Que esta vez sí, te pongas en la brecha por nosotros y evites a toda costa esa reforma energética. Tú sabes que puedes hacerlo y que quieras, eso queremos que lo hagas, que quieras. Entonces, seguimos estando contigo, pero necesitamos de tu apoyo y que nos los demuestres. Que apoyes al INGAPE y todos los movimientos que están luchando. Únete a ellos, únete a ellos para que sigamos estando contigo. Hasta luego.